7 y 42 de la mañana, 16.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y por ahora está brillando el sol. Tenemos que hablar ahora de otro de los temas que han conmovido al mundo entero en los últimos días. Es la muerte de Terri Schiavo, esta mujer que estuvo 15 años en estado vegetativo, que luego por decisión de la justicia la desconectaron de la sonda que la alimentaba y la hidrataba. Gran polémica no solo en Estados Unidos. Ella nunca lo supo, pero se convirtió en el centro de un gran debate sobre la vida y la muerte. Trece días después de que le fuera desconectada la sonda de alimentación, Terri Schiavo murió en un hospital para enfermos terminales de Florida. Terri Schiavo ha fallecido. Hacía poco que se había casado, cuando una dieta le produjo daños irreparables. Fue en 1990. La batalla legal que enfrentó a su familia empezó 10 años después. Ella quería una muerte digna, decía su marido. Sus padres, en cambio, no se resignaron. Apelaron ante la justicia de Florida, ante un tribunal federal de Atlanta y hasta ante la Corte Suprema. Pero solo recibieron negativas. Ni la intervención de Bush logró cambiar la historia. El Vaticano consideró que su muerte se anticipó arbitrariamente. Desde el martes, su cuerpo ya mostraba evidencias de fallos renales. La vida de Terri terminó de apagarse dos horas después de que el Tribunal Supremo rechazara la última apelación. La batalla legal terminaba. Afuera del hospital comenzaba la despedida de Terri. Llegó un corrido que preguntaba, entre otras cosas, si esto de haber retirado la sonda a Terri lo hace de manera manual un médico, lo hace un encargado de impartir justicia. ¿Quién lo hace, doctor? Un médico. Un médico. Por orden del juez. ¿Y un médico no puede negarse a hacer eso si siente que dentro de sus valores? Absolutamente. Por razones de conciencia pueden negarse. Sí, sí. Pero puede estar sintiendo que está matando a alguien. Claro. No se olvide que están en una clínica de pacientes terminales, de cuidados paliativos. De tal modo que el entrenamiento de sus médicos es diferente al entrenamiento de un médico convencional que podría eventualmente negarse. Fue una preguntita, porque hace días que tengo la duda. ¿En la Argentina pasó algo de esto alguna vez? ¿Sabes por qué? Que se conozca públicamente no. Que ocurra, ocurra. He hablado con médicos que dijeron que en la Argentina no hubiese ocurrido lo de Terri. Pero para atrás, es decir, si hay antecedentes de que hubiese ocurrido, de que haya ocurrido. No me cabe duda. Casos así ocurrieron. No con la trascendencia pública que ha tenido... No tan controversiales. Porque recordemos que esta controversia pública tiene mucho que ver con los conflictos familiares. No con el caso médico. Claro. Pero para dejar plantada o planteada una situación formal, nosotros estamos, o estuvimos, o en lo personal, estuve a favor de que no le quitaran nada. El Santo Padre lo dijo hace un año en un congreso internacional sobre sustentación de la vida de un paciente. Lo cierto es que no se le puede negar el agua y la comida a nadie en este mundo. Hoy no debería negarse de a nadie. Y esto fue lo que ocurrió con el Esquiabo. Que no es eutanasia. Yo les quiero contar claramente que aquí no hay una enfermedad que mató a Esquiabo. Esquiabo podría vivir 20 años más de este modo. No había una enfermedad consultiva, terminal, final, que pudiera matarle. Entonces uno, en la eutanasia, cosa que tampoco comparto, pero en la eutanasia activa, uno toma una decisión de acortarle la vida para evitarle sufrimientos. Aquí había un estado de inconsciencia o de conciencia mínima o de estado vegetativo persistente, como ustedes quieran llamarlo. Lo cual significa que podía durar mucho tiempo. Pregunto a lo que he preguntado aquí muchas veces. ¿Por qué no le dieron, no le entregaron a los padres de este Esquiabo a su hija para que ellos la cuidaran tal cual querían? Esto nadie me lo pudo contestar todavía. Porque cada vez que pregunto una historia de este tipo a alguien que está enterado del tema, se va por las ramas. Nadie puede contestar por qué motivo no se dieron los padres. Y terminamos con esta farsa de discutir en los tribunales si hay que mantener con vida a una persona o si hay que evaluar cuánto tiempo demora en morir deshidratada. Pero es una crueldad realmente pocas veces viste. Gracias.